Marcela Klosterbauer, después de un año muy intenso, con mucho trabajo en la televisión, está ahora un poco más relajada. La encontramos, hicimos una nota para Eme y nos habló. Entre otras cosas, nos contestó si se va a casar este año o no con su novio, Rackbier. Mirá. Bueno, Marcela, trabajando, ¿no? Así es. Acá en el Pantene Institute, un evento como siempre los de Pantene, que le buscan una vuelta de tuerca y la verdad que estuvo buenísimo. Es un mimo para las mujeres, para que vengan a atenderse, a que les laven el pelo, a que les digan que es shampoo, necesitan hacerse baños de crema y salen de acá peinadas divinas. Así que, y es todo gratis. Bueno, laburo de actriz. Laburo de actriz, estoy descansando. Si no estás descansando después de mucho laburo. Sí, 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 sí. Así que, bueno, nada, viendo a ver con qué arranco, pero por ahora no. Descansar un poco. Sí, por ahora sí, por ahí mitad de año, arranqué con algo de cine. Yo ya sé qué vas a hacer este año. ¿Qué? Yo ya sé qué vas a hacer este año, que estás más descansada. ¿Qué? Te vas a casar. No, no, no. Yo lo leí en algún lado, ¿eh? Sí, yo también lo leí. ¿No? ¿Y te esperaste? No, pero estoy acá. ¿Para ahora? Claro. No, no, por ahora no. Estamos muy bien así. Ahí en el tenis te vi, ¿no? Puede ser ahí, sí, en el tenis, mirando. ¿Te gusta la TP? Sí, 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 me encanta. A los dos nos encanta, así que... ¿Jugás? A ver. Jugando soy bastante mala. Pero juego, juego. Sí. Bueno, Marce, felicitaciones, se te ve muy linda. ¿Te hicimos un paneo? Sí, mira que es Marce Closter Bowl. Closter Bowl, como tío y con la lengua, ¿eh? Estamos. Gracias, Marce. Gracias. Un placer.